SE LLEVO A LA ALFOMBRA DORADA DE LOS PREMIOS BANDAMAX Y ENTRE LOS FAMOSOS ASISTIERON ESTABA LA ACTRIZ MARIJANI MARIN A QUIEN LE PREGUNTABON SI ESTABA PENSANDO CANTAR Y QUE SE LE GUSTABAN LOS HOMBRES GRUPEROS Y ELLA DIJO... AHORA VAMOS A VER QUÉ FUE LO QUE DIJO... MI COMADRE NO CANTA PERO NI LOS OYITOS DICE... BUENO VAMOS A VERLO SÍ... BAILA ASÍ... NIÑA SI YO CANTO TODO MUNDO SE VA... LO QUE TRAEN DENTRO CLARO Y QUE TAMBIEN SEAN CABALLEROSOS Y TAL Y BUENO ESTOS MUCHEROS SE VEN CUAPISIMOS TODOS AQI PARA LA QUE NO ESTÁ MUY CONTENTA CON LA PRENSA SEÑORES ES SOFÍA CASTRO PORQUE LE PREGUNTARON DE SU PAPÁ Y SI HABÍA ESTRENADO NOVIA... SEÑORES Y MIREN A VER QUÉ FUE LO QUE DIJERON... YA SE ARTÓ LA POGUE ES QUE TODOS LOS DÍAS LE PREGUNTAN LA MÍA QUE NO PERO QUÉ FUE LO QUE DIJO... MI AMOR YO DE ESE TEMA LA VERDAD ES QUE NO SOY QUIEN PARA HABLAR LA VIDA PERSONAL DE MIS PAPÁS ES VIDA PERSONAL DE MIS PAPÁS PERSONAL DE MIS PAPÁS ES UNA CERTEZA DE QUE ES CIERTO CON ESE TIPO DE REVISTA QUE LO ÚNICO QUE HACEN ES DIFAMAR A LA GENTE ENTONCES CON QUÉ TIPO DE CREIBILIDAD SALE A DECIR UNA REVISTA CUANDO NI SIQUIERA SABEN SI ES CIERTO O SI NO ES CIERTO QUE TAL SI ES MI TÍA O SI ES MI PRIMA YO CREO QUE NUNCA SABEN Y BUENO TRISTEMENTE LA GENTE NO TIENE NADA MÁS QUE HACER QUE INVENTAR Y LASTIMAR A LOS DEMÁS PORQUE COMO LO DIJE YO CUANDO DE MI PAPÁ NO NADA MÁS LO LASTIMAN A ÉL NO PIENSAN QUE TIENE TRES HIJAS Y YO CREO QUE ESO ES IR CON LA PERSONA DE ALGUIEN Y CREO QUE ESO NO ESTÁ PADRE PORQUE UNA COSA ES QUE SEAMOS FIGURAS PÚBLICAS Y UNA COSA ES QUE TE DIFAMEN COMO PERSONA PÚBLICA Y MÁS COMO UN SER HUMANO QUIEN TIENE CUERO ES SAPO Y LO DIJO EN BUENA ONDA ES NUESTRO QUERIDO HERMANO EL DASA PORQUE ANDA FELIZ VAMOS A VER LAS DECLARACIONES PORQUE ME DIJERON QUE IBA CONTENTO AQUÍ POR PRIMERA VEZ EN UNOS PREMIOS EN MÉXICO EN UN PAÍS DONDE ES MI PAÍS PERO LA VERDAD SINDO REALISTAS YO NO SOY MUY CONOCIDO AQUÍ NUNCA HECHO PROMOCÓN AQUÍ ENTONCES ME DA MUCHO GUSTO ESTAR AQUÍ EXPERIMENTANDO AH MI COMADRE YA SABES YO SE LE MANDO SALUDOS TODO EL TIEMPO COMADRE YA SABES QUE YA MUERO POR CONOCER AL CHAMACO O LA CHAMACA PORQUE VAMOS A HACER UN BAUTIZO BUENO VAMOS A HACER LA FIESTA BUENA